Sí, hace tres años estábamos trabajando con la Fundación Espinala Solidaria. Empezó con un principio que era que los chicos estén una hora menos en la calle y comenzó siendo un espacio de formación en el área de informática y terminó siendo un taller general porque hacíamos tareas, buscamos información. Y bueno, este año nuevamente comenzó la propuesta de volver a participar con este proyecto y bueno, empezamos a trabajar en conjunto y con el transcurso del tiempo se fue sumando gente por eso está Priscila hoy acá, que fue a quien se propuso para que esté un poco más al frente porque por unas cuestiones de responsabilidades no podemos estar a cargo. Pero bueno, yo te dejo con Priscila que te va a comentar un poco los horarios actuales de los cursos de computación, las edades con las que estamos trabajando y bueno, un poco más de la actualidad. Exactamente. Priscila, contanos un poco cuántos chicos hoy por hoy hay en este taller. Bueno, el primer día se sumaron 62 chicos, lo cual tuvimos que hacer tres grupos. Arrancamos a las 3 de la tarde todos los viernes, desde las 3 a las 4 es el primer grupo, de las 4 a las 5 es el otro y de las 5 a las 6 el último grupo que tenemos. Ahí, bueno, lo fuimos dividiendo según el horario que disponía cada chico y bueno, se sumaron tantos chicos porque realizamos invitación en lo que es la escuela fiscal y la escuela Mariano Moreno con la idea de que puedan aprender esto de informática que no solo utilizar las computadoras para cosas que por ahí no tienen gran valor, sino que la puedan utilizar para realizar trabajos de la escuela y demás cuestiones. ¿Qué edades tienen los chicos? Bueno, la idea fue invitar a chicos de cuarto a séptimo grado, así que estamos rondando más o menos entre los 10 y los 12, 9, 12, por ahí más o menos. Para este tipo de taller se necesita la herramienta que es, digamos, la CPU, la computadora, la notebook, la netbook. En este sentido, ¿ustedes cómo hicieron para poder tener ese material y poder trabajar en el taller? Bueno, desde el voluntariado y desde Casa de Tía Margarita, bueno, Casa de Tía Margarita nos brinda lo que es el espacio y nos brindó tres computadoras de escritorio que estaban anteriormente. Y bueno, al ver que haya tantos alumnos, tuvimos que solicitar a la comunidad, que gracias a Dios es una comunidad muy colaborativa, bueno, tuvimos que solicitarle que si nos podían donar o prestar alguna compu y gracias a Dios, bueno, nos donaron bastantes compus, igual seguimos recibiendo, porque ya te digo, son muchos los chicos y por ahí tienen que trabajar de a dos o tres por vez, y bueno, es para una mejor organización y demás. Y bueno, estamos organizando, no porque este es recién el cuarto encuentro que tenemos, pero bastante positivo porque los chicos concurren y si faltan, avisan o nos dicen después la clase siguiente por qué faltaron y aparentemente están bastante enganchados. Así que bueno. ¿Qué es lo que se hace en ese taller, en las horas que ellos vienen aquí a Casa de Margarita y pueden tener contacto con las computadoras? Bueno, la idea es enseñarle lo que son procesadores de texto, planillas de cálculo, en eso sería Word, Excel, alguna presentación en alguna diapositiva como por ejemplo PowerPoint. Bueno, la idea es ir trabajando y ir mostrándole esas herramientas para que ellos después las puedan aplicar en la escuela, más allá de que ahora a lo mejor en la escuela primaria no se utilice tanto, le va a servir más adelante cuando estén en un nivel ya secundario o terciario. Federico, ¿esto es un poco el objetivo que ustedes quieren cumplir a través de la fundación, de poder brindar algún servicio a la comunidad, colaborar, ser solidario? ¿Este se suma a otros proyectos que ustedes tienen? Sí, estamos trabajando en distintas áreas, ahora comenzamos a trabajar en el barrio El Jardín Botánico, con apoyo escolar y bueno, juegos de entretenimiento también. Estamos trabajando en el barrio Guadalupe, que también tenemos un grupo que asiste a la mañana a hacer juegos, también trabajan distintas temáticas con los chicos, y a la tarde hay un grupo que hace fútbol, si no me equivoco. También estamos trabajando en otros proyectos para un futuro acá, pero no queremos adelantar mucho, así que si alguno de los sancarlinos se quiere sumar al voluntariado, se comunica con alguno de nosotros a través de las redes, o bueno, si nos ven en la calle, y por supuesto están bienvenidos. No hay límite de edades, y también si alguno quiere, tal vez no colaborar con el tiempo, pero sí nos quiere dar insumos que les sobren de alguna computadora que tengan en desuso, hojas que también no usen, que nosotros podamos reutilizar acá, también. Y bueno, invitar a todos que desee que se contacte con nosotros. Y se pretende mantener en el tiempo este proyecto, ¿no? Claro, la idea es poder mantenerlo en el tiempo, y bueno, y esto que decían Fede, de que se sumen, que está buenísimo, que se recibe más de lo que uno puede llegar a dar, y que, no, o sea, te amoldás a los horarios que vos tenés, no necesariamente tenés que dejar de hacer cosas que venís haciendo para poder sumarte a este proyecto, a esta gran familia. Bueno, la idea es que seamos muchos y que cada uno pueda aportar su granito de arena y ver de cambiar un poco esta sociedad que es bastante complicada. Y sobre todo desde los más chicos, que son los niños, donde ustedes están focalizando la actividad. Sí, muchísimo más, porque ellos son el futuro de nuestra sociedad, entonces, bueno, la idea es, a través de distintos talleres y distintos trabajos que se vienen realizando, como nombró Fede, es tratar también de inculcarle algunos valores, y no solamente contenido teórico, para que ellos puedan ir desarrollándose más adelante y en su vida cotidiana. ¡Gracias!